Domingo Ramírez Y me apaga el celular Voy a listar la maleta No deja ni un alfiler Rompe el perfume y me jura Que a mi nunca debe volver Tira las cartas, los detalles Y la foto que le regale Se lleva el carro, deja el perro Tira todo y golpea la pared Camina rumbo a la puerta Y no para de gritar Espero me deje quieto Me voy con de mi mamá Y esa maleta con el tiempo le va a hablar Porque ella quiere estar tranquila y no la deja Se va de viaje y ella se quiere quedar Cerca de aquí si lejos la mata la pena Y eso así es vaina frega Ahora el tema es la maleta Se ve y vuelve a regresar Me hace la y nunca sea quieta Y eso así es vaina frega Ahora el tema es la maleta Y esa maleta con el tiempo le va a hablar Porque ella quiere estar tranquila y no la deja Tony Pastrana Carlos Luis Yarbridella Y Alejandro Miseño ¡Hey, Gómez! ¡Oba, ja! ¡Oba, ja! Y en Maracaibo Basilio Orta Paz Apoyando el vallenazo Lo está matando el pechiche Pa' que lo corra a buscar Si es que yo nada le hice Pero le encanta pelear Lo está matando el pechiche Pa' que lo corra a buscar Si es que yo nada le hice Pero le encanta pelear Quise el día menos pensado La caña le voy a coger Cuando saque la maleta Le brinco en un solo pie Mucho lo quiero pero ahora agarro de moda mi debilidad Me ha caído tonta, va y se viene Y esa vaina se va a terminar Y es tan orgulloso La cholla lo va a matar Y es que ahora por cualquier cosa Coge el camino y se va Bonita vaina no hay otra cosa que hacer Siempre amenaza, cuida y saco la maleta Yo le respondo tú te la vayas a perder Déjate cosa, deja esa maleta aquí está Y eso así es vaina frega Ahora el tema es la maleta Si va y vuelve a regresar Désela y nunca se aquieta Y eso así es vaina frega Ahora el tema es la maleta Y esa maleta con el tiempo le va a hablar Porque ella quiere estar tranquila y no la deja Que vaina ¿No? Ja, 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 ja Gracias por ver el video.